no sé dónde está pero tiene que estar por aquí nosotros aquí el phantom fuerza y segunda partida en dos días o tres días estaba y aquí el como estaba convertido en otra cosa no vamos a ver qué tal vamos a jugar en metro saben lo que tengo ganas de hacer hoy hoy tengo ganas de trolear así que vamos a traer un poquito con mi escopetilla que es para mí la mejor arma por cierto chicos si están viendo esto recuerden que están viendo esto el día jueves el 2 sábado termina perdón el sábado termina el sorteo chicos de 500 robux así que si no se lo quieren perder participen es muy sencillo no tienen que hacer gran cosa me pueden seguir en mixer youtube lo que ustedes deseen lo que se les haga más sencillo corre y eso es todo prácticamente no hay que hacer nada súper complicado ni no tienen que venderle el alma a nadie este tipo me va a dar problemas le di un escopetazo de 150 y con todo y eso así funciona este juego ya lo saben existencia que cuenta como muerte me acerco un poquito a la pantalla me disculpa si estoy demasiado cerca pero es que un poquito es harto de que me maten bueno buena su presión de enemigo tengo un enemigo atrás por cierto que ha muerto saldrá por acá no sé dónde está pero tiene que estar por aquí esos son enemigos yo no sé qué están haciendo los menes eso pero no están ayudando a ese equipo para nada doble headshot colateral con tirabuzón ya seguro no se van a poner escopeta seguro que se van a poner escopeta todos los que tengan escopeta después de eso después que lo matas dos o tres veces en este mapa con escopeta todo el mundo usa escopeta es el mapa donde más gente usa escopeta yo diría y aquí es donde está mi mejor partida del juego en la vida la vez que mejor yo he jugado en mi vida este juego fue aquí en este mapa hice un 94-2 en directo odio la mierda de arma y en nivel 186 con la tomigón que no es muy buena pero como siempre entre sus campeos y sus cosas y su spawn trapping y sus brinquitos de conejo infeliz y toda la cosa lol mira para allá no se muere nadie lo que hay algo en el ojo no veo gracias al cielo loco tenemos el punto todavía lo cual significa que estamos defendiendo bastante bien quiero hacerme por lo menos 40 kills con la escopeta después que tengamos el control del punto la partida se va a ir súper rápido y de hecho más rápido de lo que debería ah no pero por favor y este tipo que se cree loco a veces yo me pienso que esto en nivel alto son porque son hackers como no les quitan las cuentas pues siguen siendo hackers porque como te puedes tirar en el piso y matar 5 o 6 así como si nada loco me parece lo más estúpido del mundo y está por ahí todavía matando gente todavía está ahí matando gente muerto bien bien mi compañero lo vio lo vio venir a tiempo y se la dio esperaría que hay otro más por aquí bien muerto esto es bueno tenemos el control del punto pero seriamente esta gente no come cuento esta gente le gusta jugar esta gente sí que le gusta jugar al escopetero eso es un hacker ¿no? eso es un hacker o tengo el lag de la virgen porque es imposible loco ya estaba al otro lado ya se había pasado el edificio el loot y toda la cosa estas no son las mejores granadas del mundo pero con que le de a alguien que le de a alguien y asistencia de cuenta le hizo 99 de daño al min yo sigo a lo campear esto porque normalmente vienen muchos enemigos por aquí doble esto es lo bueno de esta escopeta chicos el daño de penetración es tan grande que puedes hacer que los enemigos pasen un mal rato muy rápido que es exactamente lo que estamos haciendo ¿no? corre el mismo cabrón loco o sea está bien el tipo es bueno lo que sea coño pero ay que rabia me dan esta gente loco de verdad yo no veo el día en el que Fortnite elimine el que está ahí o sea entre medio del entre medio del spawn mío ¿cómo puedo exponer yo aquí teniendo el tipo literalmente al frente loco o sea atrás mío por favor que que no han capturado el punto y casi casi están sacando 60 kills de los que de los puntos loco solamente a kill amérete ya loco por favor pedazo de basura loco en serio uff hice escopetazo es un campero loco voy a coger el arma solo por mira ahí tienen cargador extendido seguro así funciona así funciona muy bien así funciona de maravilla ya estaba cubierto ya estaba cubierto eso es falso no me mataste no me mataste tú loco que nos han quitado casi 100 puntos casi 100 puntos a kill porque en ningún momento han cogido la zona loco esto es una victoria para nosotros pero bueno una victoria rapidita porque los enemigos están super camperos y no lo suficientemente rápidos para la zona así que volaría que había un enemigo por ahí pero se desvaneció está el men este no nadie por aquí por acá muerto muerto cambio de arma coño a ver si sube eso es lo más falso que he hecho en este maldito juego loco en serio lo más falso o sea le di los dos escopetazos los tres no el último lo fallé pero el segundo coño ahora ahora le doy ahora le doy ahora cambio la fama no no si te digo si te digo si te digo esto es una paliza o sea le están matando una loco que haces aquí campeando el spawn seguro un suscriptor soy sospecha me dieron otro kill no sé de qué me dieron un kill pero de algo me dieron un kill me dieron por hacerle su presión su presión a un enemigo yo no sé ni a quién le dispare pero ahí está el pendango este de Contrero muerto bien bien 24 12 no está tan mal 34 hizo el nivel 81 ese el curo el sleeper ese pero no estuvo mal definitivamente aunque teníamos la ventaja pero bueno a mí me pareció una buena partida así que vamos a abrir una cajita por aquí que alguien no sé si fue no me acuerdo si fue mastercraft o racona que me pidieron que abriera una caja a ver si la encuentro para así cuadrar el video me pidieron que abriera la de los memes era la que tiene vamos a abrir esta mejor no tengo la llave en serio vamos a abrir la de los memes entonces vamos allá algunas de estas me dieron que abriera para que me tocara algo bueno que siempre tocaba algo bueno vamos a ver si es verdad esta estaba muy linda loco mira eso no pero bueno chicos el próximo video podemos hacerlo todas las partidas voy a terminar abriendo una cajita para no hacer un abriendo cajas o prefieren un abriendo cajas chicos déjenmelo saber en los comentarios chicos si prefieren que haga un abriendo cajas solamente y muchas gracias a todos espero que lo hayan pasado muy bien y hasta el próximo video chicos adiós debajo chau si chau 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 Gracias por ver el video.